A continuación, que veremos en su canal El Salvador en el Campo, veremos algunos terneros y becerras disponibles en la ganadería GS. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches según la hora que nos miren. Aquí estamos desde la ganadería GS, que son las iniciales del propietario Giovanni Sorto. Aquí estamos en la compañía de Cristian. ¿Cómo estás Cristian? Fíjate Ricardo, que muchos amigos quizás se estén preguntando, ¿y qué zona en específica de El Salvador nos encontramos ahorita? Pues estamos en la zona oriental de El Salvador, en el departamento de La Unión, en el municipio de Anamorós. Específicamente en el lugar que se conoce como Tulimaca, en Anamorós. Es prácticamente a la entrada de este pueblo de Anamorós. Qué buen dato, porque en los comentarios muchos amigos nos dicen, díganos en qué lugar están. Pues bien, ya Cristian lo mencionó con amplios detalles. ¿Y qué es lo que estamos viendo? ¿De qué podrán disfrutar en este video los amigos Cristian? Pues fíjate que acá están a la venta estos terneros, becerras, aquí hay algunos mediasangres, algunos puros y están disponibles. Este, la única excepción me parece que es esa hembra que vemos ahí. ¿La color blanco o la color negra? ¿O la que tiene el chivito? La que vemos al frente ahí. ¿Esta? Sí. La color negrita como. Esa es la única excepción que no está a la venta, bebé. Con la frente blanca, ok. Esa es para que por si se estaban enamorando de ella, ya Cristian nos aclara que no es así. Entonces Cristian, decías que hay puros. Por ejemplo, me imagino que esta sardita es pura, ¿verdad Kir? Y media sangre. Sabes que yo nunca podía distinguir así a simple vista cuando ya algo es media sangre y cuando algo es puro. Por ejemplo, Ricardo, a veces ahí tenemos esos color choto, ¿verdad? Ajá. Tú dirías que son Brahma o Indo Brasil, ¿verdad? Pero sí son media sangre. Eso que ves así no es que sean puros puros. Entonces, es ya combinación Gir y no sabemos con cuál otra se ha combinado o hay manera de saberlo. Sí, con Gir, ¿verdad? Este, como el Gir, este, pega varios colores, Ricardo. A veces vemos, este, sardo, color blanco, incluso vemos así color choto, ¿verdad? Me llamó la atención que ahí se vio uno, está recién nacido, todavía está en el cordón umbilical, un chico. Sí, este, eso todavía le falta para que pasen a la otra sala, Ricardo, donde finalizan ya el destete completamente, ¿verdad? Ah, ok. Muy bien, entonces, tenemos puros y media sangre aquí donde Giovanni. ¿Algo más, Cristian? Queremos saber. Fíjate que muchos amigos actualmente están comprando ganado para ganaderías lecheras, ganado de doble propósito, Ricardo. Este, aquí les ofrecemos varias opciones. Si usted está pensando en ganado de doble propósito, en este caso, machos, hay buena opción, ¿verdad? Muchos les gusta que sean de oreja, ¿verdad? Este, otros no, ¿verdad? Otros prefieren, este, que sean más de leche, ¿verdad? Porque su, su, el acto de vacas que tienen, pues quiere que aumente más el pico de leche, ¿verdad? Y algo que nos decían, para, como un dato, ya lo hemos dicho en otros videos, pero para los nuevos que nos miran, lo de este animal, lo rendidor que es, es que ya está acostumbrado al calor tropical de esta zona. Sí, algunos amigos incluso prefieren llevarse a los pequeños para que se ambiente el lugar donde será su nuevo corral, no obstante. El clima es igual, amigos, en todo El Salvador, hay variaciones de temporadas muy fuerte el calor y también frío, así que ya están aclimatados, por así decirlo. Muy bien, y esto lo decimos porque dicen que eso hace variar el rendimiento de la leche, pero en este caso sería parejo. Sí, en este caso, Ricardo, estos animales, doble propósito que hay acá, le dan más resistencia al solazo, pueden andar en cerros, en potreros, pueden comer lo que se les debe, ¿eh? Eso te iba a preguntar y corregimos, podemos decir que este animal es el que se le llama semi-estabulado. Fíjate que, estos, creo que los tiene estabulados, Giovanni. Totalmente al 100%. Sí, estos becerros, uno los saca, no obstante los otros animales que sí los tienen así semi-estabulados, ¿verdad? Pero, hablando de la comida, ellos pueden comer cualquier cosita, no necesitan una receta especial. Fíjate que, como van desarrollando el rumen, es decir, que se va acostumbrando el estómago, Ricardo, a comer pasto, por así decirlo. Entonces, poco a poco se les va acostumbrando, ya a una dieta especial, ¿verdad? Ok. Eso es bueno saberlo, porque así nos confundimos. En otros videos hemos mostrado animales que agarran de todo, pero en estos entonces sí hay que cuidarles la dieta por el proceso que llevan. Usualmente, Ricardo, es bien común que uno no piensa en esto, solo los tira el potrero y hay que dar rebusque para sobrevivir el ternero o la hembra, ¿verdad? Pero, básicamente, para cuidarlos muy bien, de ser pequeños, requiere darles muy buena alimentación y poco a poco, pues, que vayan desarrollando el rumen, ¿verdad? Una pregunta, ¿sabes las edades de estos, más o menos? Algunos andan quizás, este, de dos meses hasta los siete meses, ¿verdad? Y así de chiquitos ya están a la venda. Algunos no los venden prácticamente, prefieren mejor ahorrarlo y se les da un precio en específico para que poco a poco vayan pagándolo. De él, sí, no sé si los da así, ¿verdad? No obstante, otros sí han expresado que así trabajan, ¿verdad? Básicamente, él prefiere, siento yo, que de un solo, ¿verdad? De un solo, ¿verdad? Se pague, ¿verdad? Entonces, ya diríamos, como ese que tenemos enfrente, está a la venda. Sí, este, expresarles este dato que usualmente acá los dan de estretado, ¿verdad? Si se le muere, porque es muy pequeño, hay mucho peligro, Ricardo, ya ya es riesgo de la persona que lo coma. Pero usualmente los venden desde ocho meses ya de estretado. Y se puede decir que a esa edad ya se pegara. Sí. Siempre existe el riesgo, pero es menos, menos probable. Exacto, ¿verdad? Porque eso hay que decirlo, es como, no se puede garantizar al 100% nada, pero sí se busca en edad donde ya las probabilidades de sobrevivir sean mayores al cambiar de, bueno, ya no estar con la mamá. Entonces, en este caso, así es lo que pasa. Muy bien, algo más, Cristian, antes de finalizar. Fíjate que lo bueno de sacar esos animales es que hay tanto puros y media sangre, porque el valor es más barato en el media sangre, Ricardo. No se pierde tanto la calidad, porque igual rinde muy bien a la ganadería a doble propósito y usted va a obtener ese precio más cómodo. Excelente. Así es que este ha sido un video de la ganadería GS de Giovanni Sorto. Como Cristian dijo, desde Anamorós, ¿cómo dijiste el cantón? ¿Tulimá? Sí. Ah, ok, Tulimá. Ya casi lo estoy pronunciando bien. Y esperando que nos sigan en todas las redes sociales disponibles, como El Salvador en el Campo. Y que sigan viendo nuestro video. Nos despedimos. Cristian Quintanilla y Ricardo Escobar de su canal. El Salvador en el Campo. Hasta la próxima. No olvides suscribirte a todas nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como El Salvador en el Campo. Dale click. No olvides suscribirte a todas nuestras redes sociales.